Por otra parte, el FBI lanzó una alerta a los usuarios de Internet ante la posibilidad de que los correos electrónicos que anuncian supuestas imágenes de la muerte de Osama Bin Laden puedan contener virus con el fin de robar información personal de quienes abran los mensajes. Por medio de un comunicado, la agencia pidió a quienes utilizan la red a extremar precauciones e incluso pidió tomar medidas como ajustar la configuración de privacidad en los sitios de redes sociales que frecuentan para impedir este riesgo. El FBI detalló que este virus puede también afectar a la lista de contactos de los usuarios.